Quiero comenzar este video diciéndoles, ¿y qué? Y además de qué, pidiéndoles disculpas por hablar una vez más de Amber Heard en este canal Pero, esa señora me obliga, me obliga ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, soy esto es Del Carajo, te voy a ir y les doy la bienvenida a una nueva edición de Amber Amber, Amberina ¿Por qué tenemos que hablar otra vez de esta mujer? Ya te conocés toda la historia y si no te la conocés, la historia de Amber Heard, Johnny Depp, te dejo un video por ahí Es el último que hicimos con el último update para que puedas entender este quizás un poco mejor Pero no importa, lo que tenés que entender es que, no sé, miráte los videos, es muy difícil resumir el sinsentido de todo esto ¡Tené un sumo con esta camiseta! ¿Y qué? ¿Sabés lo que es eso? Te dejo otro video por ahí, pero si querés esta camiseta, delcarajo.net ¿Por qué me vi obligado a hacer un nuevo video sobre Amber Heard desesperadamente? Porque pasó algo muy interesante el día de hoy Medios de comunicación compartieron una noticia muy pero que muy interesante ¿Cuál es esta noticia? Bueno, resulta ser que se descubrió, 100% confirmado, 100% real, no fake Que el artículo que salió hace unos años atrás, en el 2018, en el Washington Post Que había escrito supuestamente Amber Heard No fue escrito por Amber El gran artículo de la... del caos El artículo por el cual Johnny Depp la está llevando a juicio En el cual ella habla en primera persona No lo escribió Amber Heard Que ya te parece que carece de lógica lo que te estoy diciendo Porque, claro, un artículo donde ella habla en primera persona De lo que supuestamente ha sufrido en su vida matrimonial ¿Cómo lo puede escribir otra persona? ¿Cómo otra persona puede saber qué es lo que ella vivió? Bueno, acá podríamos decir que, bueno, ella se sentó con otra persona y se lo contó Y bueno, supongamos Pero los mails no necesariamente indican esto La cosa es así Hay un montón de mails entre Amber Heard y el o la ACLU La American Civil Liberties Union La Unión de Libertades Civiles de América Que, a su vez, es uno de estos entes a los cuales ella supuestamente había donado dinero El cual nunca llegó La gran pregunta es ¿Trabajaron junto con ella cuando creían que iban a recibir el dinero? ¿O no importa lo del dinero? ¿Tiene algo que ver con...? Bueno, no sé Que, de hecho, ella estaba donando un dinero a una entidad que estaba trabajando con ella en las sombras Curioso Lo que se confirma por los e-mails es que, básicamente, Amber Heard tuvo participación mínima en la escritura del artículo ¿Y por qué esto es tan grave? Bueno, obviamente porque se supone que cuenta una historia y en primera persona cuenta algo sobre ella Que no tiene mucho que ver con ella El boceto del artículo pasó muchas revisiones y específicamente pasó muchas revisiones legales para no tener ningún tipo de problema Y el equipo de abogados de Amber estaba muy preocupado y casi desesperado porque no se nombre a Johnny Depp nunca Que de ninguna forma quede algún detalle que indique directamente que hablaba de él O sea, habla de él el artículo pero todo hecho de tal manera para que legalmente no le puedan decir Che, estás hablando de mí Por más que sea obvio, es como decir, mi ex marido me pegó Y después viene tu ex marido y te dice Che, bro Ah, no, no, hablaba de otro ex marido Uno que... Uno, otro ¿Por qué era tan importante esto? Porque, obviamente, Johnny Depp y Amber Heard habían hecho un arreglo extra judicial anteriormente Donde había quedado escrito que no podían seguir hablando el uno del otro públicamente Por eso es tan grave este artículo Porque Amber siguió hablando de Johnny Siguió hablando de Johnny encima con mentiras Y esto es lo que desata la demanda de Johnny Depp En palabras de Adam Waldman, el abogado de Johnny Depp Estos emails que han salido a la luz demuestran que ACLU luchó durante años para esconder que habían escrito este artículo falso para Amber Heard Por lo tanto, fueron co-conspiradores junto a ella desde el inicio Básicamente lo que está diciendo es que esta entidad sin fines de lucro Para cosas súper amigables y positivas Es, digamos, básicamente la mano derecha de Amber Heard en toda esta historieta También dijo que aquellos que escriban, publiquen y o difamen Incluso aunque sean como estos luchadores por la libertad de expresión No están inmunes a las consecuencias De hecho, cuento de esto también viene la denuncia que salió hace unos días por parte de Johnny Depp a ACLU Donde van a tener que demostrar si Amber les donó el dinero ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Bueno, el dinero que supuestamente donó Amber a dos entidades Una ya confirmó que no se lo habían dado, el Hospital de Niños de Los Ángeles Y la otra entidad es esta, que también ahora legalmente va a tener que mostrar los papeles Si hay una donación y si no la hay, va a tener que también mostrar o aclarar que no la hubo nunca ¿Y cuándo tiene que salir eso como última fecha? ¿Cuándo es el último día? Para que demuestren si se donó o no se donó el 28 de mayo, ya mismo Lo más interesante de estos e-mails es que los podemos ver públicamente Porque han salido a la luz, no es que nos cuentan en estos artículos qué pasó Están los e-mails para ver Y están lo preparados que están estos e-mails para mandar un montón de mensajes Que de hecho hay partes donde hasta están debatiendo sobre si tirarle mierda a Donalcio Trampolin Porque su administración hizo que las víctimas o sobrevivientes de violencia de género Estén en una muy peor posición El primer boceto de este guión lo recibió la señorita Amber Heard el 29 de noviembre de 2018 Que es lo que le dice Robin Schulman, quien escribió esto Le dice, intenté expresar tu fuego, tu ira En forma de un análisis muy interesante para darle forma a este artículo No es que tenía ira Amber, el hombre consideró que ella tenía ira Y la escribió y dijo, a ver Amber, ¿cómo se puede sentir? Siento mi corazón roto, pues tu amor me golpeó Y después le dijo, Amber, ¿te sentías así? Y Amber dijo, bueno sí, me sentía algo así Así que lo publicamos con mi nombre, como que lo escribí yo De hecho hay partes de estos e-mails donde queda claro que Si bien no quieren nombrar a Johnny Depp ¿Qué deberían hacer un poco más claro el hecho de que Si era él, pero no lo nombres, pero que se note que es él? Era importante que el artículo no nombrara ni señalara a Johnny Depp de ninguna forma Pero que a la vez es Johnny Depp, ¿se entiende? Estaba en una fina línea entre No puedo nombrarlo, pero tiene que ser Que quede claro, pero que no quede claro, quilombo El 12 de diciembre del 2018, Amber Heard envió un mensaje por e-mail a ACLU Diciéndoles, muchas gracias, este artículo hace llegar muy bien mi mensaje y mi voz Como queriendo decir que habían un poco interpretado lo que ella estaba sintiendo O lo que quería decir Y por otro lado queda muy claro que sabían exactamente lo que le estaban haciendo a Johnny Depp Porque en uno de los e-mails dicen Creo que las ediciones de Eric nos dejan en un 95% de lo que vos querés Así que yo creo que deberías mandarlo y lanzar ya los torpedos De hecho hay otro e-mail que salió donde proponen que Amber escriba un artículo Aparte de Johnny Depp Criticando totalmente a la administración de Donalcio Trampolin Como dije antes, lo querían meter en este Pero querían hacer un artículo aparte solo de eso Criticándolo Diciendo un poco que era una administración que iba en contra de este tipo de gente Que supuestamente ha sufrido violencia Todas estas cosas que no sufrió Amber del todo en realidad Pero bueno Estaban intentando utilizar a Amber como un caballito de batalla para atacar a Donalcio Y de hecho en alguno de los mails se ve que han hecho una investigación muy interesante sobre Donalcio Porque tenían clarísimo todos los puntos que se tendrían que hablar Para hacer quedar mal al expresidente de los Estados Unidos Pero para mí lo más interesante es que podemos ver varias versiones del artículo Con un montón de elementos que por cuestiones legales quitaron Así que en cierta forma podemos ver toda la evolución de este artículo Ejemplo Palabras como matrimonio, divorcio Y elaborar un poco sobre eso son violaciones técnicas en palabras de los abogados de Amber ¿No? ¿Qué es lo más interesante de esto? Que hace poquito tiempo atrás Amber Heard intentó que desestimaran el nuevo juicio El juicio del principal en realidad Porque el anterior fue contra The Sun Quería desestimar este nuevo juicio ¿Por qué? Porque decía Claro, lo que salió en el juicio de The Sun demuestra que Johnny Depp no tiene nada que hacer en la corte Entonces debería desestimar el juicio Y obviamente otra vez más información que sale Más información que es positiva para Johnny Depp a la hora de ir a un nuevo juicio El juicio que en realidad importa que es el juicio entre él y ella No contra un artículo del periódico The Sun De hecho, tan triste es la cosa que Amber Heard hizo una contrademanda Donde le pide 100 millones de dólares a Johnny Depp Lo más bizarro es que, viste, considerando cómo ha ido todo Es posible que no importa ya nada Y que hasta pueda terminar ganando Porque hemos visto que en Inglaterra el juicio fue una burla De hecho, te dejo un video ahí donde te cuento toda la historia del juez de ese juicio Y te vas a cagar encima, miralo Como sea, estamos a exactamente un año del juicio Pero esta historia promete tener un montón más de subtramas hasta esa fecha Esto es el anime más épico que hemos visto en los últimos tiempos Y es épico también porque carece de coherencia Es como el relleno mal hecho de Naruto Los episodios de relleno de Dragon Ball Que decís, pero si esto va en contra de la lógica Bueno, esa es esta historia Va en contra de la lógica ¿Cuántas veces más tienen que salir cosas en contra de Amber Heard Para que por lo menos se equipare un poco la cosa, no? Mientras que no sepamos la verdad absoluta Yo, como una persona medianamente coherente diría Lo que hay que hacer es poner a los dos en la misma bolsa Claro, hasta que sepas No, no Es decir, vamos a matar a este Y a esta la premiamos No, ponemos a los dos y esperamos Pero no Pasa una cosa insólita con esta mujer Que es, sale todo, 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 todo En contra de ella Pero como dijo que es víctima Simplemente hay que callarse la boca y apoyarla Bueno, eso no es verdad En realidad se la apoya por un montón de otras cosas Que son mucho más oscuras y mucho más turbias Y porque también represento un montón de cosas En fin Amberina, yo te digo ¿Y qué? Es todo lo que tengo para decirte ¿Y qué? Todo indica que Amber Heard va a terminar muy mal ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pero como vimos No viene terminando muy mal Así que yo no me voy a adelantar a la realidad Veremos qué pasa en el futuro ¿Vos qué opinás de esto? Que ella no actúe sola Primero Me parece bastante lógico Que haya pasado eso Porque demuestra que No pudo elucubrar todo este plan sola Y lo segundo es ¿Por qué crees que pareciera ser intocable? Comentame por ahí Y lo debatimos un poquito No te olvides Lo más importante Darle TURU 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 Al botón de like Suscríbete Subete al team del carajo Porque estos videos de YouTube No los monetiza ni loco Y me gustaría seguir hablando De este tema Te dejo otro video por ahí Y ya sabés cómo es la vaina Soy Juanito 6 Esto es Del Carajo TV Y nos vemos la próxima Paz